Esta ocasión será abrir los paquetes de Apex Así como lo oyen, pues os voy a abrir Ahorita acabo de poner 10 Wow, que bonito, son robots La cosa es que en estos paquetes de Apex Que son totalmente gratis, te dan fichas Wow, mira lo que me han dado Totalmente te dan gratis cada vez que vas subiendo niveles Y miren todo lo que he ganado Lo bueno de estos paquetes en la promoción de Apex Como está iniciando en el modo móvil Pues simplemente puedo decirles que somos veteranos Acabo de sacar por 10 Y ahora voy a sacar uno por uno Y voy a ir de frente al grano Para que ustedes puedan ver que cosas he ganado Y que cosas pues me falta Pero lo primordial quería decirles que este juego es maravilloso A parte de los héroes, a parte del mapa Te da una sensación de adrenalina cuando juegas Y más aún cuando juegas en solitario o juegas con tu equipo Pero pues lo ven rushear Bueno, voy a sacar a toditos, toditos Todas las fichas En total tenía un 15 Un 15, sí Unos 15, perdón Que se me dio igual No, 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 no voy a imitar a mi A mi grandioso y querido amigo Fernan Porque él es un ídolo Pero bueno, como les decía Que mi lengua se traba Nada más Ya Lo que les quería decir es que llegué al nivel 24 Y me han podido dar totalmente pues 24 fichas Yo utilicé pues 9 Y ahí junté 15 para demostrarles Y ahora vamos Miren, en las armas nos han regalado Te regalan aspectos Lo que me gusta de estas fichas que va subiendo en niveles Que tú lo puedes intercambiar Ya ves Mira que hermoso Pero que hermoso, miren Este tipo de rifle Mira, la 301 La 301 Para serles sinceros Es mi favorita Y quisiera tener la legendaria que es esta Miren, de dragón Pero nada Me tendré que quedar pues Con la que me regalaron Aunque no está mal, eh Está bonita Y pues nada A seguirle con el otro Vamos a darle a ver Que más que tenemos Que más Tenemos el rifle Abog El Abog Wow, miren, miren Pero que lindo Que hermoso Este si es Wow Este es un tremendo rifle Este Me enamoré De verdad Creo que no hay otra edición mejor Miren Esta tengo Pero se ve un poco chafa Y yo tengo la mejor Y es totalmente gratis Miren Y todavía tengo 850 fichas 850 fichas Creo que voy a juntarlos Y les voy a Hacer un video De en que lo voy a gastar A ver si les gusta O no Creo que me quedo con esta Esa está Más que Bonita Para mi Tiene rayo Y todo Vamos con el siguiente A ver Con la ametralladora L-Star Pues Pues solamente había Uno Una skin Pero no está mal, eh La skin está bonita De festival Festival de los sueños Está bonita Vamos con el otro No soy Fan de la Ametralladora La de Botion Pues No ha cambiado Nada No, no ha cambiado Nada Solamente que es azul Pero está chafa Está chafa No me gusta Pero bueno La dejaremos Vamos con la otra Con la otra Que son La pistola Mozambique Bueno Es pistola Escopeta, eh Porque recarga Balas de escopeta Tira tres disparos Ah Sumari Ya bueno Pero no importa Es gratis Así que no me voy a quejar Y además Son ítems Que se van a volver Veteranos El de hielo O El de triángulo No, el de triángulo Está muy común El del hielo Me quedo con el del hielo Con esta escopeta Mastiff Que está muy bonita Sí, creo que me quedo Con el del hielo Aunque miren Tiene su toque también En la punta Del arma El común A ver con la sentinela Oh, yo soy fan De los francos Soy fan de los francos Y de las armas Que utilizan Balas pesadas Wow, miren Este franco No, no Ni hablar De una Porque es El único skin Que han sacado Acá tengo dos skins Que me han regalado Miren Creo que me gusta este Y oh Son parecidos Solamente que varían En colores Y el otro Tiene plantitas En cambio El otro Como que Si estuviéramos En la nieve ¿No? Para camuflarnos Mira Caterine Y la otra Torpedo Creo que me quedo Con la Torpedo Bueno, a mi me gusta más El color Que es azul Azul Blanco El color negro Rojo Así que Me voy a quedar Con la Torpedo La Craver La Torpedo Si no más También no se puede Conseguir Este La Craver En los juegos A menos que estemos Jugando El 3 vs 3 En equipo De escuadras Porque si jugamos En el Bar El Royale O el Clasificataria Pues no nos va a tocar Nada Eso es todo A ver Pero ahora Vamos a irnos Con las leyendas También nos regalan Quiero que sepan Que cuando subimos De nivel Y nos regalan Esa ficha Que lo podemos Intercambiar Por cosas Pues nos regalan Ropa Nos regalan Comunicadores Primero Con el Blood Coom Miren Ropa Y está bonito Sus aspectos Yo quisiera tener La verdad El aspecto dorado Pues me llama más Y este color También Este también Miren El de los burdeos Bueno Nos ha tocado En los marcos Pues bastantes Creo que me quedo Con el de terror No El de zoro Miren 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 Ese que tiene El de zoro Está bien bonito Bien bonito Creo que me voy a quedar Con ese Si Y cuando tenga algo mejor Como ese dragón Que acaba de pasar Wow Va a estar divertido Vámonos Con Las poses Pues las poses Está bien La pose que tengo No No me gusta Creo que voy a ir Con esta La del cuchillo Si Con la del cuchillo Porque me gustan Las poses Que tengan Movimiento En la hora De La entrada Y Creo que a partir De eso Nada más Nos han regalado Y este es El primer héroe Vamos a ver El otro Que es El cortito Este Que acá Que se parece Smash Bueno Y el Valtrar Y el Valtrar Que tiene escudo Miren Nos han regalado Pues Una ropita Y los marcos De presentación Cuando vas a iniciar El juego Para que la gente Mire que tal eres O que tal Insano se ve Tu ropa Y el marco También vamos a Cambiarlo Por los gestos Tengo solamente uno Siempre También te regalan Gestos Y los gestos Son chéveres Para que te burles De la gente Cuando a veces Mata A tu equipo Enemigo Y pues A veces Es bueno Ser tóxicos Y bueno Ahora vamos Con la siguiente Que es La Leifling No sé Cómo se pronuncia Leifling O Leifling Leifling Bueno Los aspectos Bueno Me quedo Con la De morado Vamos con Los marcos El de marco De hielito Miren Está espectacular Es el único Que tiene efectos Así que Me quedo Con ese Y Nada Bueno Vamos a ver Con el robot Que más hay Wow Este Es Como para mujer Pero Está bien Hermoso El skin Tiene Efectos Y es Súper chévere A mi me gustan Las cosas Que tengan Efectos Aquí No es Este juego De Apex Legend Mobile No es De Paytowheel Acá Solamente Si es que Llegas a gastar Tu dinero Son para Aspectos Y nada más En la final Todo está En que sepas Jugar El rastreador Cuando inicias La partida Pues te regalan Estas cositas Para que puedan Ver cuantas Quiltas tienes Cuantas veces Has ayudado Cuantas veces Has utilizado Tu poder Cuantas veces Has ganado Las partidas Y así Bueno Con la Que se Traslada No me gusta Nada No le juego Mucho A la Break La Bengolor Si Los aspectos Está Chévere Miren 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 La de Serpiente Y esta De Vitral Están Wow Están bonitas Una de las Dos Las dos Están bonitas Pero No se Comparan A las Legendarias Que están Abajo Pero al Tiempo Tiempo Poco a Poco Nos tocará Pues Esas Cosas Miren Que hermoso Es el Legendario Vamos con El otro Vamos con El otro Que es El Mirage Ah Verdad Esperen Me olvidé Si 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 Me olvidé Este de acá El banner Los marcos Las insignias Las insignias Te las regalan Cuando vas jugando Partidas Según te ganas Por ejemplo Te haces una triple kill Tienes una insignia De que ganas partidas Tienes una insignia De que ganas partidas Y etc El rastreador Ya les comunica Para que Y es bueno Informar Y que puedan saber En gestos Pues es el único Que por el momento Tengo Y esta Chévere No esta chafa Así que Pues Creo yo Que Me iré con El otro Vamos con Mirage Mirage Es chévere Cuando se trata De confundir A la gente Más aún Cuando estás En solitario Y estás En apuros Mirage Te ayuda Siempre y cuando Conectes A tus héroes Bailes En batalla Tenemos en resumen Nada Vamos ahora Con Obtain Obtain Es uno de mis héroes Favoritos Y Pues Lo he jugado Bastante Por eso Tengo insignias En ejecuciones Tengo una Que es la risa Aspectos En caustic Uy Esta chévere Todavía no lo tengo Al caustic Pero En este pase de batalla Que ha salido Te lo van a regalar Totalmente gratis Con llegar al nivel 25 De pase de batalla No de nivel Y pues Estoy Estoy Feliz Porque Sé que Me Si me Pues Esfuerzo Me va a tocar A ver Que más Con nadie más Creo que eso sería todo Si Pues Este es como un corto Esto no es un video Para jugar O para divertirme Solamente quería enseñarles Lo que he podido ganar Subiendo de nivel Pues estoy en nivel 24 Y Espero que les haya gustado El video De Que cosas He podido ganar Sé que No lo he hecho tan interactivo Como antes Pero Espero que les haya gustado Síganme Comenten Si es que quieren jugar Conmigo Juegos Quieren saber Algún truco Porque Próximamente También estaré subiendo Trucos De este juego O cosas Que no sabías Y Espero que les guste Y Nada Bye bye Chau Pero Si No ¡Suscríbete al canal!